...volver a revisar este asunto, pero ¿sabés qué? Te quería contar que parece que ya está en línea. Ya tenemos en línea a nuestro entrevistado de hoy, Hernán, todo suyo y adelante para comenzar con esta charla con el protagonista de Merlí. Sí, bueno, viste que venimos hablando hace un par de semanas acerca de estas series españolas que están llegando gracias a Netflix, a esta plataforma de streaming, y hay una serie que en Argentina y en Latinoamérica todo el mundo ama, está muy enganchado e incluso ha tomado como bandera, sobre todo los docentes, para reivindicar el trabajo de ellos y en su lucha, que es Merlí. En un momento especialmente delicado para los docentes aquí en la región, porque no solo en Argentina la tienen difícil, ¿no? Totalmente, entonces nos pareció que era muy lindo poder charlar con el protagonista, como decías vos, Francesc Orelá, que es el protagonista, y estamos en comunicación, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, Francesc, acá Hernán, Juan, Bebe y Mauro, te saludamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Francesc, entrar en contacto con vos. Un placer, un placer también para mí. Me gustaría saber antes que nada cómo vivís y qué referencia tenés del éxito de la serie aquí en Latinoamérica. Bueno, pues realmente estamos muy contentos, como podéis suponer, y muy satisfechos de que la serie haya traspasado el Atlántico y haya sido un éxito importante aquí en Latinoamérica, especialmente en Argentina, también en Chile, en muchos países, porque la verdad es que la aceptación ha sido muy buena en muchos países y estamos muy contentos, como podéis imaginar, que una producción autóctona de Cataluña pues haya conectado también con el público latinoamericano, ¿no? Imagino que ustedes estarían confiados porque tienen un excelente producto entre manos, pero a la vez esto les habrá provocado algún tipo de sorpresa. ¿Qué explicación, si es que tenés una, le encontrás a este fenómeno de la serie que se vuelve global prácticamente? Sí, sí, claro que ha sido una sorpresa. Nosotros, cuando el equipo abordó, empezó la preproducción de la serie, nosotros ya tenían, hablo en plural porque no solamente yo, sino todos mis compañeros actores, el director, todo el equipo, éramos conscientes de que el material, los guiones eran muy buenos, era algo muy distinto, muy atractivo, muy diferente, muy novedoso, y que tenía muchos aspectos que podían enganchar y que podían atraer al espectador, ¿no? Pero no sabíamos, por supuesto, hasta qué punto llegaría el éxito. Para nosotros ha sido un placer, el rodaje, el de las tres temporadas, en sí mismo fue un placer y un privilegio, creo que ha habido un, ya como he dicho, el material de los guiones era muy bueno, éramos muy conscientes que había que hacerlo bien y todo el equipo artístico y técnico se entregó a esta serie porque creíamos en ella y efectivamente al final hemos visto que sí. Creo que los puntos que han gustado, creo que lo que más ha enganchado, o que puede haber enganchado tanto también aquí en Argentina y en otros países, yo creo que es también lo mismo que pasó aquí. Yo creo que esta serie es una combinación, una carambola muy afortunada entre unas tramas argumentales y una temática como es la enseñanza en concreto de la filosofía aplicada a la vida real, actual de nuestra sociedad, el mundo de los problemas de los jóvenes, el mundo de los adolescentes con sus problemas personales, algunos graves y problemas con sus familias, con problemas serios y el mundo de la enseñanza. Esta combinación más, creo, la fortuna de la elección del casting de actores, más la factura de cómo está hecha, los diálogos, por supuesto, el material de guión, creo que es una suma de cosas las que han hecho que interesaran tanto a los espectadores. Es una gran mezcla, indudablemente, y ayuda a explicar el fenómeno, Francesc, pero claro, cuando pasan estos fenómenos, sucede que el personaje muchas veces se lleva a todo puesto, y vos, a pesar de tu importante carrera, ahora sos Merlí, y de alguna manera te han puesto en un lugar interesante, y estaba viendo cómo te han buscado también para hablar de la tarea del docente, y te han comentado de las problemáticas de los docentes, o sea, te han puesto en el lugar de ese personaje, y lo has aceptado gustosamente. Bueno, a ver, sí, es verdad, la verdad es que yo llevo 40 años de profesión, he hecho mucho teatro, muchísimo, y televisión también, y cine, la verdad es que me siento un afortunado, privilegiado, he trabajado mucho, y en cosas bonitas, la verdad es que estoy muy satisfecho y muy agradecido, pero es verdad que, bueno, desde que Merlí está en antena, o desde que se estrenó aquí en el año 2015, pues claro, la televisión es un medio muy poderoso, que os voy a contar, ya sabéis, la popularidad que da la televisión es brutal, y más si es una serie de tanto enganche, ¿no? Entonces, claro, soy Merlí, pues para una generación de espectadores que no me han visto en nada más, soy y seré Merlí durante un tiempo largo. A mí no me importa, yo entiendo que las reglas de la televisión, las normas de la televisión, bueno, las normas, los efectos colaterales de la popularidad televisiva son estos, ¿no? Y hay que convivir con ello, pues, bueno, tranquilamente, ¿no? Aceptarlo como algo que forma parte de esta profesión, de que puede pasarte o no, pero a mí me ha pasado, y me ha pasado en esta edad y con ese personaje, pero como el personaje para mí ha sido tan gustoso, ha sido tan placentero interpretar a Merlí, y me he sentido tan cómodo en ese personaje, no me importa que me conozcan o que me reconozcan por Merlí y que eso pase durante un tiempo. Pero bueno, dentro de un tiempo ya se irá olvidando, pero vamos, he aceptado gustosamente, pues eso, y lo que decías, que la gente a veces confunde, y bueno, claro, ha sido tan mediático que, pues, me han propuesto a participar en tertulias o charlas sobre filosofía, sobre enseñanza, sobre problemas educativos y tal, confunden el actor con el personaje un poco, ¿no? Pero bueno, yo en lo que he podido he colaborado, he participado en algunos actos en solidaridad con los problemas de los enseñantes, concretamente ahora también en Chile y aquí en Argentina con el tema de la filosofía en concreto, ¿no? Y Francesc, yo quería... Perdón, te interrumpo un segundo, Hernán, que concretamente aquí en Argentina, ¿en qué has tenido participación, Francesc? En alguna reivindicación sobre el tema de que se está intentando eliminar la filosofía de los planes de estudio En los centros educativos de Argentina y de Chile En Chile, sobre todo, hay una lucha organizada de enseñantes y alumnos para intentar evitar esta medida arbitraria y autoritaria, ¿no? Y creo que en Argentina hay este problema también Y no recuerdo el medio, pero sé que he participado ya en... Ya es que no me acuerdo, porque últimamente, la verdad es que me llamáis mucho Me llamáis mucho de Argentina y de Chile también y ya he hecho bastantes, unas cuantas entrevistas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo entiendo que ese problema existe, no sé si en otros países de Latinoamérica En España también En España se intenta eliminar, todavía no, pero se intenta eliminar La filosofía es una materia incómoda para el poder establecido Todo lo que haga reflexionar y analizar la realidad y tomar conciencia y tener un espíritu crítico y un criterio A los jóvenes estudiantes, pues eso no es... Eso es incómodo para cierto poder establecido, ¿no? Y en realidad... Siempre ha sido incómoda la filosofía, es una asignatura humanista Y ahora la tendencia de las sociedades occidentales a que las asignaturas válidas son las técnicas Las que están dedicadas a producir, con el objetivo de producir, producir Las asignaturas humanistas no son... Siempre han estado vilipendiadas y la filosofía más Porque la filosofía es eso, ¿no? Enseña a tener capacidad de reflexión y de crítica ante el mundo Francés, en relación también a esto, hoy es un día muy importante para la mujer Hay muchas mujeres que están pidiendo igualdad, este derecho a decidir sobre su cuerpo Y en alguna entrevista leí que vos decías que las mujeres son las grandes triunfadoras del siglo XXI Quería saber, nada, esto, una reflexión acerca de esto Y un mensaje hoy para, no sé, todas las mujeres que en un ratito están ya marchando, ¿no? Sí, 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 aquí hay una diferencia horaria Aquí llevamos todo el día de movilizaciones en Spakman y en muchos países, claro Hoy es el día internacional Y no solamente lo digo hoy porque hoy sea el día de la mujer, el día internacional de la mujer trabajadora Y por los derechos de la mujer, que está claro y es el... Lo perdimos ahí Siempre puede pasar Sí, 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 claro que sí Pero veníamos bien, ¿eh? Y vamos a restablecer la comunicación de un momento a otro con Frances Coreria Seguramente estás ahí del otro lado atrapado, atrapada con Radio Cantilo Porque es realmente cautivante, ¿no? Cuando se pone a hablar y además responde a todo lo que le preguntamos Creo que realmente es muy valorable Y lo curioso es que van llegando mensajes de gente que dice, decile que lo quiero Claro, sí, mucho mensaje de amor Sí, sí Quiero espiar también los WhatsApp, ahí está, ahí está de vuelta a Francesc Que habíamos perdido la comunicación No era la censura, ¿eh? No, 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 no La censura española del gobierno de Rajoy, no, todavía no, todavía no ha llegado a esto Pero todo se andará Sí, bueno, estábamos con esto, ¿no? Este mensaje que estabas Sí, estábamos con esto y bueno, lo que está claro es que hoy es un día de movilización Con toda la razón del mundo Las mujeres se manifiestan por sus derechos Por luchar contra esa desigualdad en lo económico, en lo social, en todo Y yo creo que sí Lo que dije es que la verdad es que las mujeres son muy superiores a nosotros en muchas cosas Lo creo firmemente Nosotros podemos ser distintos a ellas y les ganamos en otras cosas Pero creo que el mundo es de las mujeres y pienso que la revolución feminista Va a llevar consigo otros cambios sociales y políticos que hace falta ya Francesc, teniendo en cuenta estas coincidencias entre el personaje de Merlí y tu persona Hay una cantidad de afinidades que parece, bueno, son en un punto, bueno, deliciosas y te vienen bien, ¿no? En este momento ¿Cuál es el filósofo o los filósofos imprescindibles, te parece, en este momento? ¿Y cuáles son tus favoritos? Bueno, esta pregunta me la han hecho y la verdad es que... Veinte veces, ¿no? Hay muchos, la verdad es que hay muchos filósofos decisivos y básicos en la historia de la filosofía Tanto los filósofos antiguos como los de la época moderna y los contemporáneos Pero está claro que a mí esta serie me ha facilitado hacer un reciclaje superinteresante de la filosofía, ¿no? Y he descubierto, pues, algunos pensadores que no conocía Como es el caso de Sisek o Guy Debord o Judith Butler, ¿no? Por ejemplo, hay que ser vía de la mujer Judith Butler, que es una filosofa feminista Pero está claro que hay grandes pilares de la filosofía, ¿no? No puedo quedarme, evidentemente, con Sócrates, con Nietzsche, con Schopenhauer Hay tantos, pero... Y bueno, y los modernos, yo que sé, Albert Camus o... Mismos... Ahora no me sabe ahora el nombre Hay muchos, hay muchos, muchos filósofos No, me cuesta quedarme con alguno Pero es verdad que hay algunos que son más de la época actual Sociedad contemporánea actual Que son como Sisek y Guy Debord, que he mencionado Quizás son filósofos que ahora mismo me están interesando más Y Francesc, en relación a esto, mucha gente mandaba preguntas en la semana En relación a en qué momento vos te vinculás a la filosofía Creían que era, digamos, un gusto que surge a partir de la participación en la serie Y yo quería preguntarte qué lugar ocupó para vos Seguramente lo voy a pronunciar mal y vos me vas a ayudar Qué lugar ocupó en tu vida Joan Gagnulons Es tu profesor de filosofía Ah, Goñalons Goñalons, ahí está Bueno, este profesor, y lo mencioné en alguna entrevista Porque además es el padre de una compañera actriz Pero eso es anecdótico Porque cuando yo conocía a Joan Gagnulons Yo estudiaba, yo era estudiante de bachillerato Y fue el primer profesor de filosofía que tuve Cuando yo tenía 14 años o 15 Cuando empezábamos a estudiar filosofía Y era un profesor, murió, claro Y era un hombre entrañable, muy buen enseñante Un hombre afable Muy tranquilo, con mucho gusto por la oratoria Por la dialéctica, estimulante A la hora de motivar a los alumnos Acerca de lo que la filosofía significaba Evidentemente no tenía nada que ver con Merlí No era un profesor como Merlí Que es un gamberro y que es radical Y que es políticamente incorrecto Y que es un poco así, con muchos defectos No, este hombre era de otra generación Pero era un hombre muy afable y muy tranquilo Tenía algo de psicólogo también Y era un profesor que a mí me gustó mucho Y la casualidad hizo que años después Cuando yo ya me dediqué al teatro Y a, en fin, al actor profesional Su hija se hizo actriz Y trabajé con ella, además En un par de espectáculos Sí, me lo he dicho Estamos hablando con Frasec, por supuesto Que es el protagonista de la famosa serie Orelia A nosotros los argentinos siempre nos cuesta Y el tema del catalán siempre nos pone en un aprieto Que no sabemos bien de qué lado pararnos Y cómo pronunciarlo Lo sé, lo sé Vos sabés que nos están llegando muchos mensajes Por supuesto de los oyentes Juan tiene unos cuantos ahí Un mensaje de un amigo personal Que me manda a mi teléfono y me dice Decile que lo amo Que es un mensaje que se repite mucho Independientemente del sexo, Francesc Y hasta me manda una foto que se sacó En una locación de Merlí En la puerta de la escuela Ah, muy bueno O sea, ya hay un tour de... Un celebrity tour de Merlí Me vuelvo loco, Francesc En serio, no jodas En serio Mira, me manda una foto Parado con la mujer En la escuela Madre de Déu de Montserrat Sí, bueno Esta es la escuela real El nombre real de la escuela Donde se hacen las secuencias de exteriores De la escuela Porque la escuela de la serie Son dos Los interiores se ruedan en uno En un instituto Sí Y los exteriores La entrada, las escaleras La fachada de la calle Y el patio exterior y tal Es en otro Que es esta de Nuestra Señora de Montserrat Pues no sé qué foto es esta ¿Con quién estoy en esta foto? No, 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 no No estás vos Es mi amigo con su esposa Claro, la gente va y se saca fotos En las locaciones de la serie Claro Ah, coño Gente que viene a Barcelona Y se hace la foto En la escuela Exactamente Ahí estamos perdiendo dinero, Francesc Hay que vender el Merlí Tour Y listo Estamos perdiendo dinero Estamos haciendo el tonto Estamos pringando Hay que hacer el recorrido Merlí, está claro Voy a proponerlo a la productora Voy a proponerlo Dejen de dormir, por favor Francesc A propósito Decías Merlí es un gamberro Quería compartirte un tweet Que nos llega de un oyente Cristian Ábalos Como para ver qué te parece Gran serie Merlí Dice La banco mucho Pero algunas cuestiones Merlí me parece tramposo Merlí no trabaja de manera colectiva Merlí busca salida individual Es solo una mirada Merlí es humano Y valen sus merlineadas Abrazo a él ¿Qué te parece? Bueno, está bien Es una opinión Está claro que hay opiniones Para todos los gustos Podría estar incluso de acuerdo En alguna cosa Es verdad Pero esto si ya Tenías que hablar con el guionista Que a 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 Claro Por un lado Si que es tramposo Estoy de acuerdo Merlí tiene varios defectos Es mentiroso Es manipulador Es un inmaduro A veces con las mujeres Peter Pan Bueno Todo eso Pero en cambio Tiene una vocación real De enseñante Es un hombre que se Empatiza con los jóvenes Con sus problemas personales Se implica en sus vidas Quizá demasiado Porque se liga a la madre de uno ¿No? Pero es verdad Que sus soluciones Son personales Bueno estoy de acuerdo Porque Merlí tiene una relación Con cada uno De sus alumnos Pero porque él cree Que es la mejor manera De ayudarlos personalmente Porque cada uno Tiene su problemática personal ¿No? Sus problemas específicos Y Y Pero también creo Que en muchas Secuencias Hay una Hay una relación colectiva Y hay unas lecciones Colectivas De Merlí Hacia todos O sea que En este punto No estaría muy de acuerdo Con la opinión Del amigo Tenemos una Una nota de voz De otro oyente Que compartimos Francesc Buenas tardes Mi nombre es Martín Soy de Lavadero 51 Soy oyente de Radio Cantilo Y Y Admirador De la serie Merlí Quería hacerle una pregunta A Frances Si Eugenie O el actor Que interpreta a Eugenie Es tan Raro Complejo Como su personaje Que es un catalán Que baila Country O tiene como Hobbit Country Y si Vio La Casa de Papel La abrazo Ahí está ¿Qué ha dicho De La Casa de Papel Al final? Si viste La Casa de Papel Que es otra de las series Que está teniendo Mucho éxito En la Argentina No, no la he visto No la he visto A ver Tendré que verla Pero es que no tengo Mucho tiempo para ver He visto algunas otras series Pero esta no la he visto Bueno Lo del Country Es una invención Del guionista Para Bueno Ese personaje Es curioso Eugenie Es el director del instituto Que primero Es antagonista De Merlí O que no se caen Demasiado bien Porque son estilos Muy distintos Y Y se critican Mutuamente Y bueno Siempre para dar Un poco de juego A lo que son Las relaciones Entre maestros ¿No? Entre el staff De enseñantes Pero luego La relación entre estos dos Va a cambiar Y en el fondo Veremos como Eugenie Es un buen tipo ¿No? Un tipo que tiene Su sentido del humor Y sus debilidades También con sus problemas De pareja Que Y tiene una historia Con otra maestra Y bueno Y va en la country Porque eso Eso pasa aquí No nos creáis Que esto es una cosa Hay gente Hay gente Hay gente en España Que le gusta el country Y hay muchos Algunos Escuelas de country Y bares De música country Sí, sí Hay gente para todo Francesc Claro Te cuento que No es muy común Lo que me está pasando Que algunos colegas Me escriben Para que te haga preguntas Y eso es lo que pasa Con Berlín La Argentina Consigan si ustedes La entrevista Un beso a Fernanda Iglesias Que me pregunta Dice Preguntale si se formaron Romances de verdad Entre los chicos De la escuela Del instituto Bueno No son actores Y no son actores Actrices de la serie Pero bueno Es posible que En estos tres años Vamos Fijo Que ha habido historias Seguro Yo quería preguntarte Por una frase Que me encantó Y que tiene mucho que ver Con tu personaje Y seguramente con vos Que es una frase Que vos tenés En tu whatsapp Personal Que es Dejen de prohibir Que ya no alcanzo A desobedecerlo todo Y me encantó Digo Bueno Sí Es verdad Esta frase La verdad es que Se me ocurrió Después de ver Cómo está retrocediendo La regresión democrática Que hay en nuestro país Entonces Bueno Y tal como está La situación ahora Aquí Con el tema Catalán Que se nos prohíbe todo Y que este gobierno De Rajoy Está cada vez Prohibiendo más cosas Y legalizando Y judicializando todo Es como una vuelta Atrás Muy fuerte En general Hay una tendencia En Europa A ir hacia la derecha Extrema No es en España Y bueno Bueno Esa frase Pues me salió A partir de De la realidad Que estamos viviendo aquí Que La verdad es que No es muy agradable Hay que ponerle humor Al tema Porque no hay que Perder nunca el humor Pero Estamos en unos momentos Complicados Y duros Espero que haya Cambios pronto En nuestro país ¿Cuál es tu posición Francés Con respecto A la cuestión De la autonomía De la independencia Ya me he pronunciado En este tema Yo no quiero Tampoco Tener Un A ver Yo creo que La situación Es compleja Y viene de mucho tiempo Y se ha radicalizado Se ha radicalizado En Cataluña Por Por reacción A lo que Ha habido Y en A lo que Ha habido Habiendo En el gobierno De Madrid Y en el Estado Español ¿No? Y Yo no he sido Especialmente Nunca Independentista No lo he sido Nunca Lo que pasa Es que La actitud Del gobierno Español Y de la justicia Y de la monarquía Están todos aliados ¿No? Ha sido tan Absolutamente Falta De Visión De Estado Ni de futuro Ni de Ha sido Autoritaria Ha sido Estrecha Absolutamente Estrecha Y muy Autoritaria Absolutamente O sea Ya te he dicho Antes Que la regresión Es absoluta Y entonces Ha habido Una incapacidad De dialogar Sobre Las demandas Del pueblo Catalán Y con Un estilo Autoritario Indigno Y todo eso Ha provocado Como reacción Un aumento Del independentismo En Cataluña Que yo entiendo Que puedo No compartirlo Del todo Pero lo entiendo Y en esos momentos Bueno Mi posición Está un poco Es un poco Ambigua Como la de muchos Nos sentimos Como muchos catalanes Nos sentimos Que tampoco Somos independentistas Pero en cambio No nos gusta No nos gusta Nada La organización Y como Está funcionando El gobierno De la derecha En España Y la configuración Del Estado español Creo que La sociedad Ha cambiado Y la derecha No se niega A ver esos cambios Y afrontarlos Con valentía Y con visión De futuro Y entonces Hay una gente Que va Hacia un Pues eso Una visión Arcaica Y en cambio Hay una sociedad Una parte De la sociedad Catalana Que es Más avanzada Y que mira Hacia el futuro Y que tiene Unos sentimientos De soberanía popular Más Arraigados Y lo entiendo Yo soy catalán Y entiendo Este sentimiento Lo entiendo Emocionalmente Y estoy un poco A favor de ellos Pero bueno Tengo también Mis dudas Y mis críticas Sobre cómo Lo han hecho Aquí también Pero es un tema Muy largo Nos enrollaríamos Mucho Bueno pero está claro Lo complejo Lo complejo De la situación Frasec No queremos abusar Más de tu tiempo Realmente ha sido Muy generoso Con nosotros Queremos transmitirte Queremos transmitirte También que aquí Hay un montón De gente Escuchándote Seguramente Mucha más gente De la que escucha Esta radio Habitualmente Hoy está Escuchándonos Porque saben Que íbamos A conversar Contigo Y de verdad Estamos muy agradecidos La gente Ama tu personaje Ha amado la serie Aquí en la región Y seguramente Esto va a seguir Tenemos Cientos de mensajes Que no vamos a leer Porque bueno Efectivamente ya Hablamos mucho Con Franceschi Y no podemos Seguir abusando De su tiempo Disculpen queridos Ollentes Pero bueno Tratamos de hacer La mejor entrevista posible Tratar de algún modo De también satisfacer Sus inquietudes Simplemente lo último ¿Cómo sigue tu vida profesional? ¿A dónde vamos a verte Después de Merlí? Si es que ya Has hecho otros trabajos Seguramente estarás en eso Sí Estoy en estos momentos A punto de De ir a rodar Una película En México Justamente Así que Una película catalana De producción catalana Pero que México Ha entrado en la coproducción Y vamos a A rodar ahí Una película Que se llama En principio Love Me Not En inglés Es el título No me quieras En español Es una Película Dirigida por Luis Miñarro Y también Seguiré Con otra película También rodada En Barcelona Y en Canarias Un thriller Dirigida por Oriol Pablo Otro director catalán Y después de esas Dos películas Voy a volver al teatro Con la reposición De la obra Arte Que ya conocéis Una obra Que ya se ha hecho muchísimo Y la hizo Ricardo Darín Y Oscar Martínez Arte ¿Recordáis? Sí Arte de Yasmina Reza Sí Bueno Aquí hemos hecho Una versión catalana Que ha sido otro éxito brutal Hemos estado Medio año En el teatro en Barcelona Gira por Cataluña Y ahora volveremos Dos meses más A Barcelona Con la obra En su versión catalana Y terminaremos ya Y luego bueno Pues para más adelante Hay otra película Y un proyecto teatral Para el año 19 También Buenísimo Buenísimo Felicitaciones Y de verdad Muchas gracias Muchas gracias Por tu tiempo Francesc Nada Ha sido un placer Hablar con vosotros Contigo Y con los que están contigo Y quiero mandar un saludo Y un abrazo A todos los amigos Que están escuchando ahora La radio Me encantaría Abrazarlos a todos Y me de copas Con todos Pero es bastante complicado Es cuestión de organizarse Francesc Es cuestión de organizarse Bastante Sí Espero Venir a veros En Argentina Me encantaría volver Estuve Pero hace unos años ya Y me encantaría volver Espero que sí A ver si el próximo año Tengo un poquito Más de tiempo O me deparan Algunas cuestiones Por aquí Un abrazo para todos Y agradecido Por vuestra Audiencia De la serie Que nos ha llenado De satisfacción A todos Y muy contentos Un beso a todos Un abrazo Un gran abrazo Gracias Gracias Francesc Un abrazo grande Francesco Orelia El intérprete de Merlí El protagonista Merlí El protagonista Merlí El protagonista